24 horas al día y 7 días a la semana Siempre estás en mi mente Ay mami tu eres mi hermosa La chica de mi celo Llevo a toda hora y me quiero sentarme Siempre escuchando Si me ibas comentando Sé que quiero para mí Sé que nunca te haré daño Si te dices para mí Cuando estaba deprimido Estoy bien Te quiero al lado mío Baby tu eres la mejor Baby tu eres la mejor Baby tu eres un amor Baby tu eres la mejor Baby tu eres la mejor Las estrellas del éxito Carlos Ortiz El príncipe Artur Ortiz En Nueva York Con el que representa Ay mami tu eres mi hermosa La chica de mi celo Llevo a toda hora y me quiero sentarme Si te escuchando Si me ibas comentando ¿Qué te quiero para mí? Sé que nunca te haré daño Si te dices para mí Cuando estaba deprimido Estoy bien Te quiero al lado mío Baby tu eres la mejor Baby tu eres la mejor Eres la mejor Baby tu eres un amor Eres un amor Baby tu eres la mejor Eres la mejor Baby tu eres la mejor Jonathan La sombra USA Iván Bruno Y Juanito Briones Échale Échale Gracias por ver el video.